Así habla un estudiante principiante en su tercera clase de español con María. Hola. Hola, amiga. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy yo. Muy bien, muy bien. Un estudiante muy problemático, pero no hay problema. ¿Por qué problemático? No. ¿Cómo estuvo tu día, María? Bien. ¿Y tu día? Ah, mi día muy bien, pero un poco difícil. Difícil, pero muchas tareas. ¿Muchas tareas de qué? Por mi trabajo. Ajá. Pero yo he preparado mi tarea español por Google Classroom. Muy bien, muy bien. Te felicito. ¿Estás hablando? Súper bien y es tu tercera clase.